El momento. Buenas noches, en la Red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Ahora, nuestro avance informativo. Caso Quiborax, la investigación de este proceso avanza. Este miércoles, dos ministros serán interpelados en la Asamblea Legislativa. Investigación Odebrecht, la comisión envió invitaciones a Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belsé. La encuesta de Mesa es más extensa. Robo de autopartes, la policía allanó la vivienda de un hombre con un largo prontuario. Encontraron objetos robados y documentación falsa del sospechoso. Alcalde de Apolo, la policía detuvo a tres funcionarios de la Alcaldía de Apolo por autorizar la circulación de vehículos indocumentados. Ahora buscan al alcalde. Imputadas por robo agravado, las hermanas acusadas de dopar a hombres para robarle sus pertenencias fueron imputadas por robo agravado. Podrían ir a prisión. Acusado de violación, se trata de un hombre de 70 años que en varias ocasiones dejó de una menor. La víctima está en estado de gestación. Fiestas julias, la población comienza a acudir con mayor frecuencia al Museo de Murillo. Permanecerá abierto de martes a domingo. Toda la información en instantes. Acompáñanos.